¿Cuál es la importancia de la semana de repaso y apoyo académico desde la perspectiva del desarrollo de la persona? La idea es que los estudiantes puedan dedicar tiempo en esta semana a reforzar aquellos contenidos necesarios y que aún estén faltantes para terminar el semestre. La idea es que los profesores también puedan entregar a través de las plataformas los apoyos necesarios para que los alumnos terminen su proyecto exitosamente. Desde la perspectiva valórica entonces, el desarrollo de la persona es importante, en el ámbito académico y en el ámbito personal también. Es para darle una pausa, un espacio para reflexionar hasta dónde hemos avanzado, y cómo hemos llegado aquí y cuánto nos falta para llegar. Queda poco tiempo para terminar el semestre y la idea es entonces apoyar este tiempo, aprovechar y terminar el semestre y hacer un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.